Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para mí es muy importante la exploración es decir, ver lo que puedo hacer y pensar en lo que puedo hacer y probar vale, y combinar cosas, una vez que entiendo los principios puedo empezar a probar, y ahora he visto una cosa y la quiero probar vale, voy a hacer un archivo nuevo y voy a probar, a ver si funciona, si no funciona, porque no funciona está muy bien, tenéis mucho código por ahí que podéis copiar y probar pero yo voy a leer grupos, vale vale, lo que quiero hacer es que envíen mensajes unos a otros entonces voy a meter a todos en el mismo grupo, voy a ver si hay oparejas en clase fijaros como importo, traigo esta línea aquí para importar todos los comandos de RAD y luego lo pongo aquí, vale esto debería estar al principio, vale, porque solo tengo que configurar el grupo una vez entonces igual os doy números al azar para que os mandéis mensajes unos a otros sin deciros quienes son, vale luego pongo en marcha la radio vale, y entonces envío un mensaje esto lo voy a mandar siempre no sé si esto me lo tenía que poner aquí o no no lo sé, bueno, no pasa nada envío, no sé, podéis enviar vuestro nombre un mensaje codificado por ejemplo no hemos codificado pero ya está arroz, por poner algo ve, radio on va aquí fuera me he fijado, no lo sabía pero lo estoy viendo fuera, pues nada pongo aquí radio on pero es que esto me lo va a mandar, bueno, sí, venga, que lo envíe siempre y ahora, que envío un mensaje y ahora me trae todo esto y me hace el programa entero y yo no quiero todo esto yo quiero solo esto, recordad, esto me viene bien que esto tiene que estar alineado por eso me da error, esto tiene que estar aquí esto tiene que estar aquí y esto tiene que estar aquí no sé cómo va a hacer el simulador esto porque lo único que va a hacer, claro, no va a recibir ningún mensaje y no hace nada pero en clase si lo va a hacer porque vais a tener distintas microguiles va a estar mandando los mensajes ok si recibe algo os lo va a mandar vale comprueba una y otra vez en cada vuelta a ver y esto a ver, que puedo cambiar la potencia pues nada, esto lo tenéis que poner cada uno ya os haré los grupos y vamos a ver lo que pasa que mensajes van de unos a otros ok